El sol, cuando los tablados se van vistiendo a marcha el camión No tengo un estilo ni tengo un barrio que me acunó Soy de todos lados, soy de la doña, soy del señor Y del niño con la ilusión prendida en el corazón Mi garganta la voz de los que no tienen poco De trabajadores de los que el tiempo nos perdonó De los marginados y el que no llega a fin de mes Soy la voz de hermanos que todavía hay que aparecer No habrá dictadura jamás que me da la felicidad Alguna vez me moro alcanzado, decía que a mí no hay un jurado Cuando la eco y poco se vete, seguramente vos te agachete No se me equivocen, yo no soy de esas y mi canción no es para ninguna A mí me sale del corazón Dicen que hay alguna que canta fuerte en algún calor Pero no se encuentran la vida abajo cuando hay que ir Y en la lucha que jamás sus voces oigo al fin Dicen que la deja fuego su mano, le puso el resumir O sea, ya no nos sobran los cuerpos, no se sobran el rin Llevo en mis zapatos muchos tablados y algún amor Yo nací del fuego sagrado y ven que me quiera huir Y el lugar me asista en la pinta verá como un cari Arrastrando versos que fui aprendiendo en el mostrador Porque soy la multa que me brotan ya en el corazón Mulda, desembarcando en el sueldo Para plantar los cimientos Para quedarse en el viento Mulda, que no te compre el aplauso Sufrir de tantas traiciones Del mercenario de poder Mulda, que no paga los murguitas Que no paren los artistas Retractor y oficialistas Mulda, Mulda de mansiones en el trado De murguitas y tablados del impulso Capucrado, Mulda, Mulda Que ya no nos representa La institución de esta fiesta Es para poco la fiesta Siempre, con ese impulso y descaro Contra la diversidad Mulda, Mulda, que no paren los artistas Mulda, que no paren los artistas Repertorio oficialista Mulda, Mulda de mansiones en el trado De murguitas y tablados del impulso Capucrado, Mulda, Mulda Mulda, que no paren los artistas Que ya no paren los artistas Paren los artistas ES para por La industria La industria